En un giro inesperado, el FBI ha roto su silencio sobre el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, respondiendo a una solicitud de información que ha dejado a la comunidad cripto especulando aún más. En un documento publicado, la agencia insinuó que Nakamoto podría ser una o más personas de terceros, pero se negó a confirmar o negar su existencia, prácticamente lo que ya sabíamos en realidad. Este misterio sin resolver sigue alimentando teorías conspirativas y aunque muchos han intentado desenmascarar a Satoshi, la verdadera identidad del genio detrás de Bitcoin sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver justamente. ¿Qué esconde entonces el FBI sobre Satoshi Nakamoto? Es una pregunta que se hacen muchos y que me estoy haciendo yo también en frente de todos ustedes y por qué se niegan a aclarar su existencia justamente porque tengo detalles de exclusiva para darles en la jornada de hoy. Así que quédense y vamos a continuar con el video. Bienvenidos a la fantástica entrega para la jornada de hoy. En esta ocasión, antes de comenzar con el video, les quiero comentar que tienen en la descripción del video mi comunidad premium de señales y de justamente formación en criptomonedas y Bitcoin en general. Así que para acceder tienen que registrarse con el link que tienen ahí abajo, también en la descripción, de 20% de descuento para BitGet, que justamente es el mejor exchange en criptomonedas, tiene la mejor interfaz, tiene el mejor soporte técnico y justamente vas a tener acceso a todas las señales y a todos los tipos de análisis que yo realizo en este canal. Así que no te lo pierdas y vamos directamente con el video. Como ya se puede ver en pantalla, tenemos un recorte periodístico que menciona claramente que el FBI se ha vuelto a involucrar en el asunto Bitcoin, intentando mencionar que la identidad de Bitcoin, del creador de Bitcoin, sigue siendo un misterio, aunque se me hace medio complicado pensar que un organismo de tan alto calibre pueda ser sorteado tan fácilmente y que aún no se haya podido dar con la verdad de la identidad, básicamente de Satoshi Nakamoto. Hasta parece armado en cierto punto. Para profundizar un poco más en este recorte podemos ver que abajo menciona que el FBI ha respondido a una solicitud de justamente la Ley de Libertad de la Información de la FOIA del destacado empresario tecnológico e investigador de desinformación Dave Troy sobre el enigmático creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. La respuesta de Troy, la verdad que hace parecer que todo este recorte de la FBI es un clickbait y que no tiene relevancia alguna en realidad porque repite básicamente lo mismo que ya se ha dicho en el pasado con respecto a Bitcoin y es lo siguiente y voy a citar, Satoshi podría ser uno o más individuos. Y si les soy honesto chicos, la verdad que Troy no tiene muchas intenciones de demostrar quién es Satoshi en serio ya que hubo muchos intentos en el pasado por descubrir quién es Satoshi Nakamoto en realidad. Y bueno, justamente como por ejemplo de la sospecha de Hal Finney, que es el creador de Bitcoin, en teoría, fíjense que aquí tenemos todo un recorte, este sería Hal Finney, fíjense que el recorte dice en inglés Hal Finney was not Satoshi Nakamoto, no es Satoshi Nakamoto. Y es interesante porque él es el que recibió la primera transacción de Bitcoin siendo el desarrollador y colaborador directo en el proyecto de Bitcoin con Satoshi Nakamoto. Ahora, aunque esto ya ha sido desmentido por las convincentes pruebas que menciona este portal, justamente que se los voy a estar dejando en la descripción del video para que lo chequeen, básicamente esto no fue posible porque dicen que el horario en el que fue hecha la primera transacción hacia su wallet había sido mientras él estaba en una carrera en abril del 2009, por lo que lógicamente no estaba cerca de una computadora en ese momento y el teléfono celular tampoco era la opción correcta, ya que todo estaba siendo trabajado por computadora y no era la época como la que tenemos hoy, que es fácil acceder a todo lo que es transacciones de Bitcoin y todo lo que es el trading de Bitcoin en general y el ecosistema blockchain ha sido transferido muy fácilmente, ha sido mudado, ha sido trasladado fácilmente a lo que es el mundo de la tecnología por medio de smartphones. Así que, bueno, básicamente para continuar con la historia, la transacción fue hecha en dos minutos después de que Finney haya terminado la carrera, por lo que claramente no tiene nada que ver. Y les dejo, como ya les había comentado, la descripción de la nota completa donde desmienten absolutamente todo y como incluso el FBI ni siquiera se ha dignado a hacer un análisis del calibre que presentan los muchachos de este blog, ¿no? Justamente todo bastante turbio alrededor de la posible identidad y parece que honestamente nunca sabremos quién es Satoshi Nakamoto que decidió en 2011 moverse hacia otros proyectos como él había mencionado, por eso es que justamente tenemos este recorte, que fíjense que si yo lo traduzco, dice, on April, el 26 de abril de 2011, el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, envió sus últimos correos electrónicos a sus compañeros desarrolladores en los que dejaba claro que había pasado a otros proyectos. Así que es bastante interesante y encima fíjense que aquí tenemos otro portal donde básicamente habla Mike Hearn también un poquitito, que fue otro de los desarrolladores de Bitcoin cuando recién empezaba. Fíjense, esta es una página donde básicamente tenemos todo el archivo de lo que es las discusiones internas que tuvo Satoshi Nakamoto con el resto de equipos de desarrolladores y fíjense que es un sábado 12 de abril del año 2009 a las 12.46, ¿ok? Hay un poco de misterio también ahí atrás que lo vamos a ir trayendo en otros videos, pero básicamente este recorte periodístico hace alusión a que el FBI en teoría rompe el silencio, pero en realidad no hubo ningún esfuerzo más allá del que estuvo haciendo justamente esta página, haciendo mención a por qué Hal Feini, que fue el primero que recibió la transacción, no es en realidad el que es el creador de lo que sería Bitcoin, no es Satoshi Nakamoto, Hal Feini. Así que, en fin, como siguiente data, antes de pasar al análisis de Bitcoin, es importante recordar que tenemos lo que sería en agosto del año 2024, tenemos el 5 de agosto tuvimos la mayor cantidad de liquidados y esto es algo importantísimo porque si ahora pasamos al análisis de Bitcoin nos podemos dar cuenta que en este caso tenemos el 5 de agosto, fíjense aquí, fíjense esto. La cantidad de liquidados que hubo el 5 de agosto es algo impresionante. A mí la verdad que me sorprendió porque ya estamos un poquitito más avanzados, estamos al 13 de agosto, pero yo ya les había comentado que a nivel de gráfica diaria la toma de liquidez que se produjo el lunes 5 de agosto hacia arriba justamente agarrando a todos los shorts aquí liquidándolos en el sentido contrario, hizo que justamente tengamos este desencadenamiento alcista y que por consiguiente tengamos una toma de liquidez aquí arriba el día 8 de agosto a las 19 horas, haciendo una baja significativa con una consolidación entrando al fin de semana con una descarga posterior. Y fíjense que interesante porque en el gráfico de una hora tenemos como rebota sobre el order block, el bloque de órdenes, que luego de realizarse el quiebre de estructura, tomar la liquidez de este order block, hacer el giro hacia arriba, ya como les había dicho yo en la jornada anterior, se produce el giro de estructura. Revisen el video anterior porque yo lo he estado comentando, incluso en los shorts que estoy subiendo en este canal también doy, digamos, mención de esto que les estoy comentando aquí. Por lo que, por lo visto, tenemos una tendencia completamente alcista y yo no es que doy fe porque claramente esto es un tema de probabilidades, es un tema de estadística, pero todo al parecer tiene pinta y tiene datos, digamos, de confirmación de que se va a ir hacia arriba. Fíjense cómo tenemos aquí el order block, es interesantísimo, ¿no? Cómo va tomando la información y va copiando, justamente va tomando órdenes en los distintos sectores, va superando cada vez más los swing highs, va superando cada vez más los sectores importantes que tiene que ir superando para que veamos precios superiores en Bitcoin, por lo que lo siguiente que podríamos llegar a ver es una distribución hacia arriba de 61.830 y este es el momento clave porque estamos a una sola barrera de pisar los 62.700 que serían el último estadio para poder lograr una distribución hacia el valor 65.500. Ahora, ¿cuál es el enfoque que yo quiero dar en este momento? Y bueno, es el siguiente, que a pesar de que tengamos vía libre hacia el valor que les acabo de comentar en 65.511, lo que tenemos aquí también es lo siguiente, es una posibilidad de que en el gráfico de una hora tome este order block como una posibilidad de frenada y aquí yo se los voy a comentar, fíjense, aquí nosotros tenemos el valor 64.542 que es el valor clave en donde Bitcoin podría llegar a frenarse justamente porque tenemos una estructura donde tenemos un movimiento previo, alcista, una vela alcista previa al movimiento fuerte que es la pierna de desplazamiento donde claramente podría llegar a tener una intención de rebotar y en este caso podríamos considerar la vela más grande previa al movimiento fuerte que estamos viendo que es esta de aquí, la vela del primero de agosto en mi zona horaria, 16 horas, como la vela en donde podría llegar a generarse un rebote en el valor 63.417 hasta el valor 65.511. Todo ese recorrido, todo este rectángulo verde, toda esta zona que está comprendida entre los dos valores que les acabo de comentar, podría llegar a ser una zona donde Bitcoin podría llegar a rebotar, ¿ok? Pero por el momento tenemos vía libre, ha hecho la toma en la zona de descuento y tiene al parecer intenciones de dirigirse hacia esta zona. ¿Cuál es la zona de vuelta que yo tengo ganas de ver? Y ya con esto cerramos el video. La zona que yo quiero ver es la del 61.830. Aquí me gustaría ver qué es lo que pasa y también un poquitito más aquí arriba. Lo otro que les acabo de comentar es después. Por el momento tenemos estas dos zonas, aquí podría llegar a tomar liquidez como aquí también podría llegar a tomar liquidez. Así que aquí podría empezar a iniciarse la declive, pero por el momento tenemos una tendencia confirmada al cista en base al testeo de order block que estuvimos viendo en este sector aquí abajo. Así que tenemos una perspectiva al cista desde el macro, desde la gráfica diaria, nos vamos hacia arriba. Desde la gráfica de una hora también nos vamos hacia arriba, pero tenemos esta zona clave que tenemos que seguir monitoreando. Pero todavía seguimos en posiciones al cistas y creo que va a continuar hacia arriba. Así que tenemos que vigilar esas dos zonas, pero todo el panorama tiene pinta y tiene intenciones de que va a continuar hacia arriba justamente. Tenemos un Bitcoin al cista. Así que espero que esta entrega les haya gustado. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital y nos vemos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto.